¡MÚSICA! ¡Princheros de Olimpia! Hoy sacó un triunfo contundente para sus colores. ¡Sensacional! Por acá me van a decir algunos jugadores como el gran... ¡Rombo! 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 ¡Coméntenme! ¿Quiénes son los hombres que convirtieron los goles para su club? ¡El gran Jeffrey! ¿Cuántos metió el gran Jeffrey? ¿Cuántos metió ese Jeffrey? ¡Jeffrey! ¡Dos golazos! ¡Dos golazos! ¡Saludos para la Cámara de Soccer vs. Fútbol, por favor! ¡Saludos! ¿Cómo te sientes después de esa gran final del día jueves, papá? Estaban cansados, golpeados, estaban golpeando a todos cada rato. Pero buen partido. Pero siempre ahí en la línea. Te vi el último gol como la para de Pichu y le colocan en el tubo izquierdo. Jugador de otro nivel. Gracias, gracias. A ti. Por darnos la alegría y el placer de seguir teniendo, hijo. Suerte. A ti. Así son las grandes estrellas. Siempre presente dentro del día. Ojalá que estos chicos aprendan. Para que sean otros Jeffrey, yo me pueda llenar de muchos comentarios de este gran club. Vamos a ver que aprenda. Aquí está el gran Rommel también. Rommel, ¿cómo es tu primer tiempo? ¿Cómo lo hiciste, papá? Gracias a Dios, ahí hicimos lo que pusimos la veteranía y siempre confiando que los jugadores a ayudarles, pues, reforzándolos un poquito más ahí con ellos. Claro. Sabiendo que vengo de una lesión también yo ahí. Pero gracias a Dios, sacamos la victoria y el gane. Claro que ahí en la línea de atrás siempre tu presencia es importante para darle la consistencia, la seguridad, la personalidad. ¿Cómo tiene que jugar un jugador cuando tiene que cubrir ese puesto? No es fácil, es complicado. Así es. La experiencia y como siempre con la ayuda de todos, pues. Pero siempre ahí ellos tienen la confianza conmigo como lo mismo la veteranía y saben la experiencia, pues. Y ayudarles a ellos, a los jóvenes. Tienen que seguir adelante siempre. Gracias, señor Rommel. Te agradezco por la información y obviamente siempre es grande para el soccer versus fútbol. Hay ejemplo para toda la muchachada que viene poniéndose la playera de ese gran equipo Olimpia. Gracias a ti. Algo que ha creado para la cadena. Ahí estamos. Gracias ahí por todo. Y ahí estamos en las páginas de TikTok, Instagram, Facebook, todas las páginas que son las redes sociales. Que tú tienes ahí. Ahí te estamos siguiendo siempre también ahí. Claro que sí, Rommel. A ti, papá. Feliz de noche. Así cerramos la cobertura de este día sábado. Pero mañana seguiremos ahí en el Oquichó para seguir llevando más incidencia de lo que va a ocurrir en el torneo navideño. Se despide soccer versus fútbol. Gracias. 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 Gracias.